Los juegos de verano. 3, 2, 1... Uno... Esta hace puerta, ¿verdad? Si, si. Empiezan a hacer paradas... Parado con un poco... ¡No! ¿Qué dices? Me lo va para dentro. Joder. Tuya. Oh, qué buena. Uff. Ostras. Tuya. Sal de aquí, hostia. Hostia. Venga. Oh, oh, oh. Vaya tela. Tuya. Me ha parado un par buenas ya, eh. Si, si. Ahí no. Eso no lo ha conseguido dar. Uh, ahora, ahora, ahora. Estabas ahí. Tuya. Vale, vale. Vale. Uff. No llega ahí, oh. Uff. Vale, va a torcida. Controla. ¿Cuál? No. Pero ahora... Tampoco. Y ahora... No. Ya viene para acá. Uff. Vale. Vale. ¿Qué cojones? Pasa, pasa atrás. Ole. Vamos, carritos. Buena. Venga, chaval. Rematala. Buena. Vamos, vamos. Vamos. Al final mi ulti ha servido. Ahí estamos. Esas interferencias. Qué ridiculo, tío. Mira, ¿es la la 2 ulti? No. No, 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 no. No sé si un efecto. Uy, no toca de portero. Gracias. Yo es que siempre estoy por aquí. Es que siempre estoy por aquí. Toma, te la paso. Hostia. Uy, wow. Guau. Hijo de puta. Está dentro con la... La has visto, ¿no? Sí. Ha hecho muy bien. Ha hecho pero muy, muy bien. Peñalos. No, no había nadie. Otra vez de portero no, tío. Vale. Qué buena, chicos. Toma. Madre mía. Madre mía. Jugando. Ya me lo he visto y ya me lo he comado. Peleáis, os peleáis, os peleáis. Pues nada. Mira, yo me voy por aquí. Tranquilito. Y ala. Madre mía. Y aún casi la has tirado fuera. La has tirado la escuadra, tío. Otra vez de portero, tío. No es justo ya. Te lo mereces. Mateta, golazo. Va. Va. ¿Que por qué el balón es más grande que los personajes? Porque es un mega balón. Va pa' ti, eh. Dale, Carlos. Uy, cuidado. No. La has parado, en serio. Sí. ¿Acaso no confías en mí? Pues no. Cuidado. Dale. Buena. Vale. Ahí va. La ha dejado muerta, eh. La ha dejado muerta. Vale, bien, bien, bien. Voy yo, eh. Quédate en la puerta. Vuelvo. Cuidado. Dale, win. Dale, bien dado. Vale, bien. Bien, bien, bien. Triunfo. Triunfo. Madre mía, se salta a medio campo. Sí, sí. Un saltito de esos. Y la jugada, pa' el del otro equipo seguro. Sí. Ah, no, pa' el nuestro. Pues... Si es una chorrada de jugada. Si es una chorrada de jugada. Si es una chorrada de jugada. Ya ves tú. Ya ves tú. Porque ha sido parada y gol. Ya ves... hi...